¡El chocolatazo! ¡El chocolatazo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Honduras y tenemos a Tobías. Tobías, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Tobías, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia, Yohaira, ¿verdad? Ajá. Tú tienes un año de relación con ella, todavía no la conoces en persona. ¿Quién te la presentó? Me la recomendó una amiga, una amiga de aquí que es de la iglesia allá y me la recomendaron. Me la recomendaron, pero pues sí, nos hemos visto por WhatsApp nada más. ¿Te la recomiendan y solamente la ves por WhatsApp? Todavía no en persona. No, en persona no. Ya pasó un año, ya quieren verse y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te enamoró de Yohaira? Pues es bonita ella y luego pues su carácter también. Es buena onda la muchacha, es bonita y buena onda. Tú cuando puedes la ayudas económicamente, le mandas dinero. También, pues sí le echo la mano, tú sabes. Pero parece que no todo es muy bonito porque alguien te vino a decir que ella andaba con otro, ¿no? Sí, sí, que anda con un muchacho, un muchacho joven de allá. ¿De verdad? ¿Y quién te vino con el chisme? No, ni la conozco, me hablaron de allá. Ah, o sea, recibes una llamada anónima de una mujer y ¿qué fue lo que te dijo? Pues que no sea tonto, que porque estoy con ella y le estoy ayudando, si ella tiene novio allá. ¡Guau! ¿Todo eso te dijo? Porque ella tiene su ex, pues, de sus dos niñas que se está separando, pero que ella me lo ha dicho, pues, que ya tiene como tres años que no está con el ex, pero que apenas dicen que tiene un novio y que no sea tonto, que no me merezco eso y que ella tiene su novio. Pues, entonces, nada más eso me dijeron, pero no me aseguraron nada, pero sí estoy con el pendiente, pues, de eso estoy con la con la espinita, pues, digo, ¿será cierto o no? ¿Y tú ya hablaste con ella de esto? Yo le dije eso a ella y dice que no, y no, y no, pues, tú sabes, todas las mujeres niegan las cosas, nunca aceptan las cosas. Uy, ustedes no niegan nada. ¿Y cómo se llama esta mujer? ¿No sabe? No, no me dijeron el nombre. O sea, recibes la llamada, te dicen el chisme y cuelgan. Sí, 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 ya me llamaron dos veces, ya son dos veces que me dicen hace como tres meses y otra vez me volvieron a llamar. ¿Y la segunda vez qué te dijeron? La segunda vez me dijeron, pues, que no sigan esa relación, que no me la merezco, que ella me está engañando, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, y todo estaba bien, hablamos bien todos los días, ella me habla como unas, como cada tres horas me habla, me dice dónde anda y todo eso, pero, pero no, ya, 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 ya no estoy muy confiado, estoy con la con la espinita ahí de que a lo mejor sí. Oye, pero según ella está arreglando la visa para venir contigo, ¿no? Entonces, digo, antes de que se venga, pues, quiero saber la verdad para, para, porque yo voy a pagar todo esto de los papeles y los boletos de que se viene y todo eso. Y digo, ¿para qué la quiero si tiene novio allá? ¿Para qué? Ya ves que luego se viene y luego se traen al novio después. ¿Y en cuánto te va a salir todo lo de la visa, los boletos y todo el traslado de ella? Lo de los boletos, no sé cuánto cuesten de Honduras para acá, pero le estoy ayudando con, con los papeles que está arreglando allá, con lo, con los pasaportes y todo eso. Obviamente le mandas mucho dinero para ese proceso. Sí, sí, le estoy mandando dinero, cada vez que me pide que va a Tegucigalpa arreglar cosas, le mando dinero para que, para que arregle los papeles. ¿Y tú tienes una prueba que de verdad está usando el dinero en eso? No, no he visto nada, fíjate, que le dije de los pasaportes y dice que los, los tiene la fiscalía. Como que, pues, que ella tuvo violencia doméstica, entonces la fiscalía de allá le está ayudando para que ella agarre un permiso para venirse. Pero aún así tú le sigues mandando mucho dinero. Sí, le he mandado para que arregle los papeles, para que se venga. A ver, pero dime la verdad, sin pena, ¿cuánto dinero le has mandado? Híjole, ya le mandé, sí, ya le mandé mucho, le he mandado como unos, ¿qué será? Ah, como unos ocho mil dólares por todos, ocho mil dólares, ocho mil dólares, ocho mil dólares por todo. Hoy no más. Señores, protejan a este hombre. Don, y tú cállate, lo hace porque es una buena persona, ¿verdad? Sí, mira, es que tiene dos niñas y yo ya me encariñé con las niñas, pues, me, me quieren mucho las niñas, pero pues, no sé ella, no sé ella. Pues, a lo mejor quiere pasarla bien mientras se viene, pero, pues, yo no, yo nunca he aceptado una mujer así, fíjate, yo nunca, nunca. Si eso es lo que me molesta de una mujer, es, es lo único, que, pues, sea floja, que sea dormilona, que sea como sea. Pero que nunca me pongan un cuerno, porque eso nunca se lo acepto a nadie, pues. O sea, que las mujeres sean lo que sean, pero que no sean infieles. ¿Y tú también les mandas muchos regalos a sus niñas? Sí, sí, cómo no, sí les mando seguido para sus cumpleaños y todo. Y aseguro ni lo conocen y ya le dicen papá con estos regalos. Claro que no. A ver, ¿te dicen ellas papá, a ti, Tobías? Sí, sí me dicen papá. ¿Qué te dije? Qué bonito, ¿verdad, Brody? Pues fíjate que es bien bonito, por eso, por eso me preocupa mucho, por eso quiero saber las cosas, para que marche todo bien, oye. A ver, pero ella le dice a sus niñas que te digan a ti, papá. No sé, no sé, pero como, como no tienen un papá ellas, pues, por eso tienen necesidad de un padre, por eso digo, pobrecitas, ¿no? Y por eso, pues, te digo que, que eso me llama mucho la atención de las niñas, que son muy cariñosas conmigo. Pues, si es lo que siento feo, digo, algún día la voy a dejar. Y las que van a sufrir son las niñas, pero, pues, ni modo, si ella quiere así, ni modo. El lobo se la liga, hombre. Oye, que le hablen a Choco, porque ella es bien desconfiada, ¿eh? Tuvo miedo el Brody. Sí, tuvo miedo, llámale tú, Choco. Sí, yo le voy a llamar, no haga ruido, por favor. Ok. ¿Aló? Aló, hola, con Yohaira, por favor. Sí, dígame. Ah, hola, Yohaira, bueno, mira, mi nombre es Carla, yo te llamo de una compañía de chocolates, tenemos una promoción ahorita, Yohaira, donde le mandamos unos chocolates en forma de corazón, totalmente gratis, a alguna persona especial que tú tengas, Yohaira, y bueno, de eso se trata, nada más para darlos a conocer, ¿tú tienes alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos? No, sería para mi mamá. Tu mamá es la persona especial que tienes, ¿y no tienes esposo? No, no tengo esposo. ¿Algún amigo especial o no tienes novio? Sí, pero está, está, sí, pero está lejos. Está lejos tu novio, bueno, mira, en realidad yo te llamo de parte del papá de tus hijos, dice que te quiere mucho y que te extraña y por eso esta llamada, para ver si tú le mandabas los chocolates a él. Es la única persona, aparte de mis hijas, sí, tengo una persona baja que amo mucho, pero no está aquí. Aparte de tus hijas, ¿tienes una persona que amas mucho? ¿Es el papá de tus hijas? No. ¿No tienes algún amigo especial aquí en Honduras? No. ¿Algún amigo especial de tu trabajo o algo así? No, tampoco. Mira, Yohaira, tengo alguien en la línea que está escuchando la llamada, dice que tú eres muy especial para él, ¿tú sabes quién es? No sé. ¿Te imaginas quién puede ser? No, no sé. Adelante, Tobías. Y bueno. ¿Y por qué no me mandaste los chocolates a mí? Este tipo de llamadas y todos hacen desprestigio para extorsión y todo eso, entonces por eso no. Pues sí, pero los pudiste recibir tú y mandármelos a mí, hija. No, pero es que no, ¿cómo le digo? No, no, o sea, no me gusta a veces dar ese tipo de información porque a veces uno no sabe quién es, entonces no. No caíste, mamá, dices, estabas dormida, pero no caíste. No, no estaba dormida, más bien iba a colgar porque dije yo, a ver quién será, está haciendo llamada. Yohaira, nos dice Tobías que te ha mandado ocho mil dólares para venir para acá, ¿cómo va el proceso? En eso estamos. Me dice Tobías que no tiene pruebas de lo que estás haciendo. Oye, pero ocho mil dólares, para eso es mucho, ¿tienes tú recibos de en qué te has gastado el dinero? No entendí nada, pero ocho mil dólares es mucho para lo que estás haciendo. El Brody no debería estar contigo. ¿Doggy? ¿Cómo sí? No sé, él es de las personas que a veces se deja guiar de lo que le dice la gente. Y a veces la gente es bien, a veces no te gusta ver feliz, ni le gusta verte. Doggy dice que si tú le pides pruebas del dinero, es porque no los quieres ver felices. Yohaira, dice Tobías que una mujer le llamó para decirle que tú andas con otro. A mí también me han estado molestando, diciendo me cosas delito. Él bien sabe que es la expareja de él. A ver Tobías, eso no nos lo habías dicho, entonces tu ex esposa es la que te está llamando para eso. No, 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 es que se vino otra muchacha de allá, pero aquí se portó mal y la dejé. Y ella es la que está molestando también. O sea, no es tu ex esposa, es simplemente una chica de Honduras que trajiste para acá. ¿Tú conoces a esta mujer, Yohaira? Ella, por medio de ella yo lo conocí a él. No, esa es una novela. A ver, ¿cómo que a través de esa mujer conociste tú a Tobías? Ella, ella era mi amiga desde que estábamos en la escuela. O sea que la ex de Tobías era muy, muy amiga tuya. Ella tenía el teléfono, Tobías lo consiguió y te conquistó. Tobías, entonces esa mujer es la que te está llamando, ¿no? No sé quién será, pero ella está aquí. Pero yo creo que ella también tiene que ver en esta llamada. La persona que él tenía allá, allá. La persona que él tenía, que él llevó para allá. Es una persona, pero si usted no conoce. Odiosa, odiosa. Es una persona fatal. A ver, pero ella te mandó ocho mil dólares. ¿Cuándo más o menos tienes algo resuelto? Oye, estamos en este proceso porque también estoy esperando de que vamos a audiencia con este tipo también. ¿Con tu ex esposo? Sí, sí, porque estoy esperando la demanda de divorcio también. Y si Tobías te quisiera traer para acá, ¿cuántas personas tiene que traer? Nosotros somos tres. Nomás tres, primo. Tú y tus dos niñas. Sí. ¿Cómo qué papeles te faltan ya para terminar tu trámite? Lo que ahorita están necesitando es que contesten la demanda de divorcio. Pero a esa persona le dieron treinta días hábiles sin echar cuenta sábado y domingo. ¿Entonces ya tienes lo de tu visa para venir? No, estoy muy en proceso. O sea, solo me van a necesitar el dinero de los casajes, nada más. Brody, ya le mandaste ocho mil dólares. No tiene nada. Te estás pagando el divorcio. No sabes cómo te va a pagar cuando venga para acá, igual que la otra, brody. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco mucho, pues. Te mandó a la fregada, Doggy. ¿Vas a seguir con ella y qué? Bueno, cuídate. Hasta luego, Tobías. Gracias, gracias. Les agradezco mucho. Que pasen buen día. Hasta luego. Esto fue el chocolatazo y tú te vas a quedar con la duda. Marcanos.